Oye, te estaba esperando para que juguéramos backgammon. Esta vez te quiero ganar. Olvídate de eso ahora. Lo único importante es lo que pasará con los Yorukan. Y a esta hora debe haber llegado la policía. Tenemos que decidir si queremos verlo en la televisión o si vamos allá a presenciarlo personalmente. Dime. Está bien, está bien. Yo la llamaré. ¿Qué pasa? Acaban de despedir a Fundana. ¿Qué? ¿Y ahora qué haremos, Maksud? Primo, ya tengo lo que quería. ¿De qué hablas? No me preguntes nada. Ya lo entenderás en poco tiempo. Yo me encargaré. Vamos, ya no me aguanto. No me puedo contener. Vamos a verlo en vivo. Vamos, muévete. ¡Muévete! ¿Por qué tardaste tanto, Karaman? ¿Cuál es el problema? El cargamento. Allanaron a la empresa de transportes y supongo que encontraron cosas inapropiadas. ¿A qué te refieres con cosas inapropiadas? No lo sé. Jakub, tú eres el único responsable. Dijiste que los conocías. No revisaste lo que pusieron en esa carga. Dijiste que esa empresa era de confianza. Sí, pero llamé a la empresa y me dijeron que había un allanamiento. Don Karaman, es la policía. Ellos quieren hablar con usted. Buenos días. Don Karaman, don Jakub. Buenos días. Acompáñanos a la estación de policía. Solo nos tomarán declaraciones. Dile a los abogados que vengan rápido. Ya está hecho. ¿Viste cómo están? Ahí tienes a Don Karaman, sufriendo la vergüenza de ser llevado por la policía. Baksud, te felicito. Espera y verás. Esto no es nada. Reduciré a los Yorukan a su mínima expresión. Acabaré con su dinero y su reputación. ¿De verdad lo harás? Créeme, los destruiré. Qué gran placer, pero todavía falta la presencia de los periodistas. Llámalos. Los quiero a todos esperándolos. Ah, qué lindas se ven cocinando. Gracias. A ver. ¿Cuántos huevos? ¿Qué estás haciendo, Aizel? No le puedes echar tantos huevos. Piensa en el estómago de Zijan. Ah, ten piedad, por favor. Déjamelo a mí. Tienes las manos sucias. Dígame. Soy la secretaria de don Jakub, de las empresas Yorukan. Podría comunicarme con don Zijan. Ah, don Zijan está ocupado, querida, pero habla a su esposa. La policía está aquí. ¿Qué? Pero, ¿qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué policía? ¿Pasó algo? Por favor, háblalo. Se llevaron a la estación de policía don Jakub y don Karaman. ¿Qué? ¿Cómo? Ay, Dios mío. Dios, dame fuerzas. Ay, tengo que avisarle. ¡Zijan! Vamos. ¡Zijan! Estación de policía. Karaman. ¿Estás bien? Sí, Defne, no es nada. Escucharán nuestras declaraciones. ¿Pero qué está pasando, hijo? Papá, solo es un malentendido. Ya sabremos adentro qué pasa. Don Karaman, hermano, ahora es el que se espera del asunto de los Karaman, señora Defne. Por favor, hola. Hola, don Karaman. ¿Dónde está pasando? ¿Dónde está pasando? Don Jakub, don Karaman. Don Jakub, por favor, conteste. Hola, Elif. ¿Encontraste trabajo? No. Nadie contrata mujeres embarazadas. Será más difícil de lo que pensé. Imagínate, una secretaría me dijo que ocultara que estoy embarazada para conseguir el trabajo. Me siento rodeada de mentiras. ¿Cómo puedo empezar una nueva vida, mamá? Y en los formularios siempre me preguntan si estoy casada. Te dije que esto iba a pasar, pero no me hiciste caso. ¿Nasli? ¿Qué vas a hacer, hija? ¿Vas a darte por vencida? Mira, ya encontraré un trabajo, uno de limpieza. Si consigo tres casas más como esa, ganaré algo de dinero. Y podemos rentar una casa. No te pongas así, mi amor. Elif, por favor, basta de llorar. ¿De acuerdo? Nasli, enciende la televisión y veamos las noticias. Los ejecutivos de la empresa Yorucan, Karaman y Yakub Yorucan... ¿Pero ese no es don Karaman? ...fueron llevados a prestar declaraciones a la estación de policías. Ellos fueron detenidos durante el día. Se dice que fue por una operación ilícita llevada a cabo en la frontera. Muchas personas fueron detenidas y la investigación se inició con total discreción. Hermana, ¿qué estás haciendo? Esto no nos incumbe en lo absoluto. Cada uno con su vida, Nasli. Encontramos 20 kilos de heroína pura en su cargamento. ¿Cómo lo explica? La mercancía no nos pertenece. Trabajamos con una empresa de logística. Es decir, nuestro socio es responsable de cargar y transportar. El fiscal está hablando con la empresa de transportes sobre el asunto. Le preguntarán a ellos también. El asunto se aclarará cuando él venga. Todo se va a resolver, ¿verdad? Tenemos que esperar. Primero tenemos que entender qué pasó realmente. ¿Qué está pasando, Karaman? Cuéntame, ¿qué fue lo que pasó, hijo? Papá, al parecer había drogas en el cargamento. ¿Ah? En el de las naranjas que enviamos a Rusia. ¿Qué? El fiscal vendrá a la estación. Nos quiere hacer unas preguntas. Somos inocentes, papá. Ya se aclarará todo. No es necesario que esperen aquí. Ahora vayan a casa. Acompáñenme, por favor. ¿A dónde vas, suegro? Voy a hablar con mis hijos ahora. Tú vas a decirme la verdad. Papá, cálmate. ¿Qué tienes que ver con las drogas que encontraron? Papá, tranquilo. Fuiste tú quien contrató a esa empresa, Jakub. ¿Qué me escondes? Dímelo, Jakub. No sé nada, papá, te lo juro. Hiciste negocios con traficantes. ¿Me vas a decir que no sabías quiénes eran? Las referencias eran muy buenas, papá. Tú las aceptaste. ¡Te voy a... Papá, cálmate, déjalo, déjalo. Es evidente que alguien quiere manchar nuestro nombre. Pero no te preocupes, yo me encargaré de esto. Lo resolveré. Pero tú cálmate, papá. ¿De acuerdo? Necesito salir a tomar aire. Sí, claro. ¿Estás bien? Sí. Verte aquí me llena de fuerzas, Shugran. Tú me has herido demasiado. Y aunque lamento todo lo que está pasando, te lo mereces por todo lo que me has hecho sufrir últimamente, Jakub. El fiscal está con las personas de la otra empresa en este momento. Voy a hacer algunas preguntas nuevamente. Estaremos aquí un buen rato. Bueno, si no tenemos otra opción. Ahora te voy a pedir algo. Te enviaré un mensaje con un número y un domicilio. Quiero que averigües si el IF se encuentra ahí. Es importante. Y diles a los muchachos que acompañen a papá. De verdad está muy cansado. Está bien. No se preocupe. Ya te lo envío. No se preocupe. No se preocupe. No se preocupe. No se preocupe. No se preocupe.